Un reporte ciudadano a la línea de emergencias alertó a las autoridades de una situación sospechosa al exterior de un inmueble ubicado en la colonia Felipe Carrillo Puerto, por lo que acudieron elementos policiales al sitio, detectando a un sujeto que mostró una actitud evasiva arrojando una mochila al piso, por lo que al verificar su contenido, encontraron una pistola calibre .32 con cuatro cartuchos útiles, deteniendo de inmediato al sujeto para ponerlo a disposición de Fiscalía. Policías del municipio de Querétaro, al estar realizando los recorridos de vigilancia en la colonia Casablanca, detectaron un automóvil tipo Renault color naranja, circulando en sentido contrario y sin matrículas, por lo cual se le marcó el alto a su tripulante, procediendo a su revisión, encontrándole juegos de llaves limadas y herramienta. Al revisar sus datos en el sistema Plataforma México, arrojó antecedentes por robo a y de vehículo, por lo que fue asegurado y trasladado a Fiscalía. Elementos de la Policía Estatal aseguraron dos vehículos con reporte de robo, que fueron detectados gracias a la tecnología de lectores de placas. Ambos camiones eran trasladados en dos camiones tipo Madrina, junto a otros vehículos que habían sido retirados de un corralón ubicado en Querétaro, y se dirigían a un deshuesadero. Mientras transitaban por la carretera Cuota Celaya, los lectores de placas detectaron los vehículos con reporte de robo, por lo que desde el Centro de Información y Análisis sobre Seguridad, se reportó elementos de POES, que les dieron alcance a los camiones tipo Madrina y realizaron el aseguramiento correspondiente. Los operadores de los camiones fueron presentados ante Fiscalía en cálida de testigos. Policías municipales de San Juan del Río realizaron la detención de cuatro personas que durante una riña en las inmediaciones de Lomas del Pedregoso, sección Campestre, lesionaron a un sujeto con un machete, ocasionando dos cortes en los brazos. La detención se realizó en las inmediaciones de la colonia Granjas Bantí, lugar donde los cuatro sujetos presuntamente involucrados en la pelea circulaban a bordo de un vehículo. No obstante, al notar la presencia policial, intentaron darse a la fuga, pero fueron detenidos de manera inmediata y trasladados a Fiscalía para el deslinde de responsabilidades, en tanto el lesionado fue atendido en el lugar por paramédicos.